El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 17 de San Lucas. Podemos decir que es un pasaje en el que Cristo, por medio de una sencilla comparación, nos invita al mismo tiempo a la generosidad y a la humildad. Nos habla el Divino Maestro de unos trabajadores que al final de su jornada simplemente deben decir, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Da la impresión de que esta generosidad raya en la injusticia. Tanto trabajo solamente para decir, era mi deber. ¿No se supone que hay grandes y hermosas recompensas para los que son fieles a Dios? Por supuesto que las hay, pero es un grave peligro trabajar simplemente por la paga o trabajar por la recompensa. Cristo, en esta comparación, en esta parábola, quiere despertar en nosotros la capacidad de trabajar no por la recompensa o el pago que nos va a dar el Señor, sino porque Él es el Señor. Es decir, se trata de descubrir que nuestra primera recompensa y nuestro primer pago es ser siervos de semejante Señor. Cuando uno trabaja por la recompensa, fácilmente termina centrado en sí mismo, en lo que a uno le conviene, en lo que a uno le gusta, en lo que a uno le sirve. Pero llevar la vida cristiana con ese criterio sería un terrible error. Porque entonces, cuando llegan los momentos de tentación, cuando llegan los momentos de persecución, uno fácilmente va a decir, esta no es la vida cristiana que yo estaba esperando. Es que cuando uno trabaja por la recompensa, en el fondo es como si pensara que Dios tiene un deber con uno. Y si Dios no cumple su parte, entonces, ¿por qué tengo yo que cumplir la mía? Estas ideas no las saco yo de una especulación abstracta. Es la experiencia que he tenido también como sacerdote. Creo que ustedes y yo conocemos personas que, cuando tienen algún problema realmente grave, por ejemplo, se enfrentan con una quiebra, se enfrentan con una enfermedad muy seria, sufren la pérdida inesperada de un pariente, en esos momentos ellos preguntan, ¿pero yo qué hice? ¿Qué hay detrás de esa pregunta? Esa persona lo que está diciendo es, Dios tendría que responder al mismo nivel que yo le estoy trabajando. Si yo he sido buena persona, si yo he sido honrado y correcto, entonces no me debe dar ninguna enfermedad seria, no me debe pasar ninguna tragedia, no debo tener ninguna quiebra económica. Fíjate que estas personas están cayendo en la lógica del negocio y de la transacción con Dios. Y considerando que Dios tiene obligación con ellos, empiezan a medir a Dios a partir de su comportamiento, el cual estiman óptimo. Por supuesto, es una trampa terrible, porque si esa persona, por ejemplo, que se considera muy buena, se casa y luego resulta que tiene un hijo, y el hijo trae una condición genética extraña, o tal vez inesperada, o lo que el mundo considera desafortunado, por ejemplo, un niño que tiene un síndrome de Down, o un niño autista, entonces la reacción es, ¿Dónde está Dios? ¿Dios por qué me hace esto? Dios es injusto. Incluso he conocido personas que dejan su práctica religiosa y abandonan a Dios, porque consideran que Dios no ha sido correcto en su pacto con ellos. ¿Ves hasta dónde llegan las consecuencias de esto? Cuando uno está pensando en que Dios tiene una deuda con uno, uno termina juzgando el comportamiento de Dios, pero obviamente uno se considera el inocente. Es una trampa terrible. Por eso Jesús, porque nos ama, en el Evangelio nos invita a una perspectiva completamente diferente. Tengo mi confianza puesta completamente en el Señor. Tengo mi confianza puesta completamente en su bondad y en su misericordia. Y por eso, en esa confianza, sé que Él me dará lo que más me conviene. Pero mi alegría está en primer lugar en que Él es mi Señor. Lo cual, entre otras cosas, significa que no tengo otro Señor en mi vida, que no busco otro Dios en mi vida. Esa es la fuente de mi alegría. Y cuando tengo esa convicción, cuando tengo esa certeza, entonces soy verdaderamente libre y dejo de juzgar a Dios para más bien ser en realidad amigo suyo, siervo suyo, hijo suyo.